Soy Paraguaya Desde aquel día que fui muy lejos, blason en mano Mostrando al mundo nuestro folclore, costumbres y tradición Soy artesana, mujer gloriosa y bendecida Bendecida Por la mano de Dios Llamando a bondereje, obud a ese corazón Paraguay, senderay, mora y juviro genoi Devolvíamos bebé, se porase de acuabú Xenico, campayucú, baisa y te parojanjú Mujer paraguaya, mujer gloriosa, mujer bendecida Por la mano de Dios Mis oraciones vuelan al cielo por mi familia Por el progreso de mi país, por su eterno bienestar Mujer serena, morena y ven y así voy cantando Voy cantando A mi Paraguay Llamando a bondereje, obud a ese corazón Paraguay, senderay, mora y juviro genoi Devolvíamos bebé, se porase de acuabú Xenico, campayucú, baisa y te parojanjú Llamando a bondereje, obud a ese corazón Paraguay, senderay, mora y juviro genoi Devolvíamos bebé, se porase de acuabú Xenico, campayucú, baisa y te parojanjú Terraza hispano, guaraní Paraguay, el teño soy